HCH felicita a los cumpleaños de este día. De parte de sus hijos, su esposo, nietos y demás familiares queremos desearte un feliz cumpleaños. Que la pases súper bien en este día tan especial. Que cumplas muchos años más llenos de bendiciones son los más sinceros deseos de parte de toda tu familia. Te saludamos con mucho cariño de parte de tu tía Erika, tu madre, tu abuela y tus primas. También tu sobrina favorita, te deseamos que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Hoy 23 de junio, sus padres, hermanos, queremos felicitar a la princesa de la casa, la más pequeñita Estefanía Carolina Gavarrete Ríos, por celebrar siete añitos de vida, te deseamos que la pases súper bien. Queremos felicitar a este bello ángel, Jafet Ariel Suazo Díaz, por celebrar hoy su primer añito de vida. Te saludamos de parte de toda tu familia, te deseamos con mucho cariño, que el divino creador del universo te bendiga siempre y te dé muchos años más. Felicitamos a la mejor madre del mundo, a la más hermosa, por estar celebrando su cumpleaños. De parte de sus hermanos y su yerno Guillermo, la saludamos en este día tan especial y con mucho amor. Sus hijas la felicitan y deseamos que Dios la bendiga, hoy, mañana y siempre. Queremos felicitar en este día tan especial por celebrar tres añitos de vida a la reina de nuestra casa, a la princesa de nuestras vidas, te saluda con mucho cariño a tu papi, tu mami y tus hermanos. Feliz cumpleaños, te deseamos María Isabela Vanegas Benítez, por celebrar tus tres añitos, hermosa, de parte de tus padres, tus hermanos y demás familiares, te felicitamos. Feliz cumpleaños, le deseamos al mejor padre del mundo, a don Donato Sánchez, que hoy está de plácemes, parte de sus hijas, sus hijos, nietos y su nieta. Muchas felicitaciones para Ángel Daniel Castillo, de parte de su mami Daniela Castillo y toda su familia. Hoy que celebras cuatro años de vida, te deseamos que la pases de lo mejor. Este saludo va hasta Loma Limpia, Jacaliá Padalí. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.